Cipelec Distribution es un programa que permite la implantación 3D de la distribución de circuitos y cargas para proyectos de instalaciones eléctricas. Al comenzar, podemos importar el modelo de un proyecto alojado en la plataforma Beam Server Center y así formar parte del flujo de trabajo colaborativo que proporciona la tecnología Open Beam. De esta forma, se genera automáticamente la geometría de plantas y alturas del edificio. Además, el programa permite importar la disposición de los puntos de luz, bases de enchufe y equipos eléctricos modelados en otras aplicaciones como Cipelec Electrical Mechanisms, CipeLux y los programas Open Beam Systems de climatización. Tras la conexión e importación de los modelos seleccionados del proyecto Beam, introducimos los receptores eléctricos, cuadros y subcuadros e instalaciones de enlace. Para ello, en las opciones generales definimos los tipos de receptores. A tal efecto, en primer lugar, indicamos el tipo de carga como iluminación, toma de corriente, motor o carga genérica y después introducimos sus características técnicas, como la carga o el factor de potencia e indicamos además si deseamos utilizar símbolos personalizados. Desde las opciones generales también podemos configurar la simbología para planos de otros elementos de la instalación, indicando las etiquetas a mostrar y sus referencias y definir sus símbolos. En el caso de los nudos de enlace, el programa nos permite importar la simbología de determinadas especificaciones normativas. Más adelante disponemos los receptores en el área de trabajo. Podemos introducirlos libremente en el modelo o utilizar la herramienta para asignar receptores a las cargas y equipos leídos del proyecto. La interfaz de trabajo es completamente tridimensional y nos permite crear vistas 2D y 3D y utilizar planos de trabajo que hayamos definido previamente. Posteriormente, creamos los cuadros de la instalación en los que definimos los circuitos eléctricos que alimentarán a cada uno de los receptores, además de la alimentación aguas arriba, ya sea otro cuadro o un nudo de la instalación de enlace. Tras crear los cuadros y los circuitos, podemos asignarlos a los receptores editándolos o a través de la herramienta Asignar propiedades. Introducimos después las canalizaciones en las que se debe definir el elemento que alimentan, en el caso de cuadros o nudos de enlace y los circuitos dispuestos en cada una de ellas y las dibujamos conectando los diferentes elementos. Podemos detallar la distribución introduciendo cajas de derivación y cajas de mecanismos. Como herramientas adicionales, el programa dispone de automatismos para generar derivaciones, esto es, para generar el trazado de canalizaciones entre una caja de derivación y diferentes receptores seleccionados, así como para generar conductores en las canalizaciones en función de la distribución introducida, lo que nos permite identificar y generar los circuitos en el interior de cada canalización y los cuadros o nudos de enlace que alimenta. Podemos completar el modelo introduciendo la instalación de enlace. Para ello, indicamos la disposición de los nudos de enlace como las cajas de protección y la centralización de contadores y las conectamos posteriormente con los cuadros utilizando canalizaciones. Podemos consultar la distribución en el árbol de elementos, donde podemos seleccionar las cargas, nudos y circuitos para resaltar visualmente su posición en el área de trabajo. Por último, el programa nos permite imprimir listados de la obra con la información de la distribución de cuadros y circuitos indicando su alimentación, el tipo de carga y su potencia. También nos permite generar planos con las vistas 2D y 3D definidas que incorporan la información necesaria en cada elemento y lo representan con la simbología especificada. Los participantes autorizados del proyecto pueden compartir y visualizar la información generada con el programa a través de la plataforma BIM Server Center, lo que les permite tener acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Con la información suministrada por Cipelec Distribution, los programas de cálculo de instalaciones eléctricas como Cipelec Core, Cipelec RBT, Cipelec NF o Cipelec Retie pueden generar automáticamente el esquema unifilar para así realizar el cálculo y la comprobación de la instalación eléctrica.